Para ella, la novia. Para al morir mis ilusiones, ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría. Dentro de su alma está gritando, Ave María. Mentirá también al decir que sí y al besar la cruz. Pedirá perdón y yo sé que olvidar nunca podría. Que era yo, no aquel a quien quería. Ave María, ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría. Ave María, dentro de su alma está gritando, Ave María. Ave María, Ave María. 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 Gracias por ver el video.